Porque antes nos vamos a ir hasta un municipio de Gran Canaria para saludar a su alcalde. El alcalde de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez. Muy buenas, gracias por estar con nosotros. Los vecinos, ¿qué tal están llevando el confinamiento? Bueno, me parece que como siempre los mienses, buenas tardes a todos, lo llevan de modo ejemplar. Nos alegramos. Y alcalde, en este caso ahora mismo el ayuntamiento trabajando a pleno rendimiento para ayudar sobre todo a aquellas familias que peor lo están pasando. Sí, ciertamente. Ya viví como alcalde la anterior crisis del resultado del 2008 y efectivamente de esa experiencia, ahora aún más grave, pues lo primordial son las personas, son las personas más vulnerables, los que menos tienen, los mayores, nuestras personas, nuestras personas con discapacidad y en ese trabajo estamos. Por ejemplo, ¿cuántas familias se está dando asistencia a través de los servicios sociales del ayuntamiento? Bueno, desde que ha empezado esta crisis sanitaria estamos hablando de más o menos unas 300 familias. Estamos hablando de un municipio que no llega a 14.000 habitantes, por tanto es un porcentaje importante, pero sobre todo me preocupa lo que va a venir todavía, porque efectivamente a lo largo de esta tarde del programa de buenas tardes sanarias, pues vemos cómo es las consecuencias de que la gente todavía no está cobrando los ERTE y eso hace que se acerquen a la institución más cercana que es un ayuntamiento para pedirnos ayuda, sobre todo para pagar los alquileres y fundamentales para alimentarse. Por supuesto, eso está hecho. Además, alcalde, el domingo es el Día de la Madre, pues esos regalitos con productos típicos de su municipio, qué mejor, ¿no? Pues sí, qué mejor que el queso de guía y también nuestros dulces, ¿no? Nos caracteriza y nos sentimos orgullosos de ello. Qué ganas de que acabe todo esto para ir a probar ese quesito, pero allí, in situ, en su municipio. Un mensaje, alcalde, para todos los vecinos de guía. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento por el comportamiento de empleo que han tenido y segundo, decirles que su ayuntamiento está atento, está preparado, sobre todo para los que menos tienen, en cuanto a recursos, para sobre todo garantizar todo lo mínimo, la alimentación, la vivienda, que nadie va a quedarse en la calle, ¿no? Para nosotros, nuestro objetivo ahora mismo son las personas y luego, pues ya seguiremos con lo demás. Muy bien. El ayuntamiento, que va a estar ahí. Muchísimas gracias, Pedro Rodríguez, alcalde de Santa María de Guía. Nos vemos en su municipio. Gracias. Un abrazo fuertísimo a usted y a todos los vecinos.